Vuelta por Puerto Madero con mi viejo ¿Qué pasa con la banda? ¿Todo en orden? Bueno muchachos, en esta ocasión estábamos con mi viejo Van a ver el video en TikTok seguramente Vinimos hasta Buenos Aires a buscar una butaca del palio Que salió mal porque al final no me sirvió la butaca Y le dije, hoy es sábado, en Puerto Madero siempre están los car spotters Por lo tanto, está lleno de miembros de la banda Así que le dije, vamos a Puerto Madero en una vueltita A ver qué mecha nos encontramos en Puerto Madero Así que bueno, vamos Nos pasamos igual, pero venga pero no vamos Claro, nos pasamos pero ahora estamos por volver Estamos arriba del puerto Exacto Y todavía no vieron el video de TikTok Nada, fuimos a buscar una butaca para el palio con mi viejo Y cuestión que era una butaca de un auto de un palio 4 puertas Como saben, el que compré yo, el que está en Chacomus Entonces tres puertas, entonces no sirve Por el tema de que la butaca del tres puertas se hace para adelante Vieron, es rebatible para que nada, se puedan sentar los que van atrás Entonces bueno, tiene un mecanismo diferente En fin, no me sirvió Fuimos al pedo Bueno, no fuimos al pedo, tenés pensado por este lado Vamos a pasear un rato y ya sabemos que esa butaca no sirve Porque si no hubiera muido nunca, nunca hubiéramos sabido si sirvió o no ¿Entendés? Te paso, si te parece, podemos tomar un café por Puerto Madero Sí, sí, obviamente Es más hasta decir eso, broma No, 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 no El otro objetivo es ver si nos encontramos una buena nave Para los que no saben, en Puerto Madero, los sábados a la tarde Ahora Sale Salen las personas con Gran poder adquisitivo A pasear en sus naves Ferrari, Lamborghini, Audi R8 BMW, Audi Es un despelote Entonces bueno, también vamos a ver si nos encontramos algo de eso GPA, GPA, ¿cuánto es? Toma, creo que con 500 va a alcanzar ¿Cuánto es? Ah, justito, genial La clave Qué pelotudo que somos Tenemos ganas de ganar plata Ahora volvemos y pasamos de vuelta Ahora volvemos y pasamos de nuevo y después volvemos de nuevo Estamos llegando A Puerto Madero, papá Coincidís conmigo Puerto Madero parece otro país Es increíble, vos viste Lástima que es un cachito así De la ciudad, no es nada Pero te sentís como En otro lugar, boludo, es increíble Por la seguridad Las calles como están Es terrible Es terrible Por llegar, ahí les muestro que hay una rotonda donde se juntan Oh, visitamos Hay una rotonda acá donde se juntan todos los car spotter a ver si pasan naves No, no hay mucha gente Hay un par, pero no hay mucha gente Ven, ahí, mirá Pero bueno, no hay mucha gente Ahí también Y la banda, miren Qué grandes los pibes Bien amigos, ¿todo tranquilo? Todo bien Primer auto de la tarde que nos encontramos BMW M4 No, no, está horrible Mirá lo que es esto, papá Zarpado ¿Todo bien? ¿Cómo va maestro? ¿Todo tranquilo? Ah, ¿sos el dueño? Sí No, te felicito Vine justamente para grabarlo ¿Vos es el de YouTube o no? Sí No, no, qué locura hermano Qué locura La llanta, una locura Uy, mirá lo que es esto, papá No, no, no me queda otra que decirte felicitaciones, loco Terrible, amigo Terrible Mirá lo que es esto, papá No, 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 justo lo encontramos con el dueño No, sacalo como corresponde, por favor, te lo pido Y ese auto vale 120 Para nada más, 120 mil dólares, es una guasada O sea, sí, sí, te entiendo lo que vas Pensaste que te iba a decir, no sé Sí, 200 lucas Claro, no, no, 120 120 más o menos Hasta podés conseguir por menos usado Ah, pensé que entraba acá, pensé que era aquel Pero no, más o menos vale eso No sé, tío, lo piste, un rudo Vale, una escopeta Terrible Sábado, Puerto Madero Va de la mano con estas bellezas Mirá lo que es esto Dios mío, boludo ¿Recuerdan, papá, que esta la grabé para YouTube? Bueno, acá nos encontramos con el dueño Un genio el dueño Maestro ahí También el amigo ¿Sos el amigo, no? Sí Ah, unos capos los dos Mirá lo que es esta belleza, papá La voy a grabar ahora, si el dueño me lo permite Para TikTok Que ya, como saben, se la mostré el otro día Cuando bajamos ahí Que vieron la Ferrari Y bueno, la grabé Pero bueno, ahora nos encontramos con el dueño Así que estas cosas vamos a aprovecharlas Para mostrárselo a la banda Es una locura esto Pude grabar la vueltita para YouTube Porque la grabé para TikTok Pero nada Probamos esta camioneta Me llevó a reaccionar Y después la manejé yo Una belleza, boludo Lo voy a mostrar así Miren la parte que lindo Con este atardecer Mirá lo que es esto Una belleza Miren lo que es por adentro No, no Está horrible Vamos a verla más en detalle Para la banda Vuelvo a repetir, boludo Vayan a TikTok Que está mi reacción Y la manejé No, vos podés creer que me dejó manejarla Qué maestro Qué maestro, papá Mirá como cierra la puerta Increíble Qué belleza esta camioneta Paramos con la banda A tomar un cafecito Un licuadito Ahí va Allá está la chata de fondo Te voy despidiendo el video Porque no creo que recorramos mucho más Ya hace medio que, mira Se puló un poquito, ¿no? Cayeron unas gotas Cayeron unas gotas Así que calculo que después de tomar este cafecito Nos vamos a ir Me voy a volver a casa Así que bueno, papá Espero que les haya gustado Recuerden que tienen mi reacción a la camioneta En TikTok Ahora cuando llego, edito todo Así que bueno Muchas gracias por mirar Les mando un saludo gigante a todos Espero que anden muy, pero muy bien